La idea del retro es los globos enfocarlos allá arriba, acá. Que no se caiga ninguno, se queden todos y... Todos los globos tienen que quedar arriba. Arrancó Renzo haciendo trampa. No, tengo una idea, tengo una idea. ¿Qué? Así, bajáselo. Renzo, hay que ir haciendo así. Así, 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 así y así. Ah, es buena esa. Se tiene que quedar en la cocina. Se tiene que quedar. Ahí voy. Ahí voy. No, no, no. La idea, la idea, están haciendo trampa. No, están haciendo trampa, mírenme, mírenme. Con una mano sola. Ah, con una mano sola. Pará, la complicaste mucho. No, no puedo. No, con una mano sola no. Ah, es una idea, es una idea. Ah, 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 ah. Tengo una idea. Ya sé, Renzo, ya sé, tengo una idea, Renzo. ¿Qué? Ah, jurás que irás a un chileno. No, no, no. ¿Y si te rompí la cabeza de te pino? Bueno, vamos. No, toma idea. Wow, golazos de papi, de cabeza. Vamos. De cabeza. Tengo una idea. Tengo una idea. de cabeza. ¡Vamos! de copitas más. Mirá. Tienes que agarrar. Yo con la cabeza ni agancho puedo, eh. Mirá. ¡Ay, no! Mirá, mirá. ¡Así! ¡Bien! La verdad es que desafío cualquiera. Todos hacen trampa. ¡No, no, no! ahí, todos hacen trampa, yo hice los mejores goles bueno, hay un lesionado bueno, a ver, la final entre papá y Renzo vamos Renzo ganó Renzo quedan dos globos en el tipo vamos, bien ah, se pica el final ah, si, el final se pica siempre porque me invocas uno y se te caen tres ay, 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 ay ay, no ay, casoto bueno, queda el rojo bueno, se pica ay, ay, ay que ganaso lo logramos gracias, termino el video